Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Pénseme, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Pénseme, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Pénseme, miénteme con un beso Música Miénteme como siempre Por favor miénteme, necesito creerte Vense, ven, miénteme con un beso Que parezca de amor, necesito quererte Pablo no Vense, ven, miénteme con un beso Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo de siempre Ya ves, me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos, caprichos, amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel, bella como el sol Te vi, que absurdo el día en que soñé Que eras para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sin Seguir las huellas de tu amor Loco por tu amor Loco por tu amor Tengo tu mirada Y sin tu mirada Y el día en que soñé Y el día en que soñé Que eras para mí Me soñé Me soñé Excepto a ti Excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Y el día en que soñé Tú me has hecho porque sin Seguir las huellas de tu dolor Loco por tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Dentro de mi ser Como a mi sangre te llevaré Pues vivir sin ti sería igual que no vivir Eres para mi Como es el sol Para este mundo Que sin tu calor Nada tendría luz ni color Y así diré Porque mi alma lo está gritando Todo el amor del mundo Ya te daré Un inmenso mar Que cubre casi toda la tierra No es como mi amor Que llena toda la inmensidad Ya lo puedes ver Y aunque este mundo mucho ha cambiado El amor será Por siempre, siempre la gran verdad Y así diré Porque mi alma lo está gritando Todo el amor del mundo Yo te daré 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 Todo el amor del mundo Yo te daría Todo el amor del mundo Yo te daré Todo el amor del mundo Yo te daría Todo el amor del mundo Yo te daré Todo el amor del mundo Yo te daría Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí Es tu palpita, es tu cara Es tu pelo, son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí Es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Aquí en la playa Cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí Es tu palpita, es tu palpita, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta eso Cuando calienta eso Cuando calienta eso Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubiera respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Aléjate de mí No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso conté que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Ahora te puedes marchar Si no supiste amar Ya sé que no supiste amar Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote admirar Intocable, inaccesible, irreal, irreal Fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin nomás Te recuerdo así Jugando a enamorar Vanidosa, caprichosa, ideal Te recuerdo así Amando sin amar Impasible, imposible De alcanzar De alcanzar De alcanzar Fría como el viento Peligrosa como el mar Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas No sé si vienes o te vas No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin nomás No sé si vienes o te vas No sé si vienes o te vas No sé si vienes o te vas Que tenga un toque especial, que sea como es Un aspecto tan normal, que a veces ni la ves Que no sea un huracán, que nunca eclipse el sol Un aroma familiar, que sea casi miel, que sea tanto amor Que escribo en un cartel Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves Más que amigo como hermano Ven, a entregármela en la mano Yo, soy un hombre y busco una mujer Un amor de juventud, sin trucos al hablar Que brille bella con la luz y con la oscuridad Pasando nada más el sol, mi campo, mi ciudad Ella es ella porque sí, porque ese es su papel Tan casi, casi abril, que escribo en un cartel Un hombre busca una mujer, esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves Es más que amigo como hermano Es más que amigo como hermano Ven, a entregármela en la mano Yo, soy un hombre y busco una mujer Esa flor desconocida Que va como loca por la vida Es simplemente diferente, si tú la ves Es más que amigo como hermano Ven, a entregármela en la mano Yo, soy un hombre y busco una mujer Si tú la ves Es más que amigo como hermano Ven, a entregármela en la mano Yo, soy un hombre y busco una mujer Yo, soy un hombre y busco una mujer Solo y triste bajo el sol En la playa busco amor Debe haber un lugar para mí El desierto que está Ola, es agua, luz y sal En mi piel, vení, el calor sube más De pronto flash La gigante, el bikini azul De pronto flash Cambio el color del mar Una y no más Ese es mi oportunidad Yo tengo el ar Y no puedo fallar Oh, de pronto flash De pronto flash La gigante, el bikini azul De pronto flash Hablamos sin hablar No es posible No es posible No es verdad Mi cabeza, el bikini azul Ya, ya no se ve Si estoy bien O no estoy mal De pronto flash La gigante, el bikini azul De pronto flash Cambio el color del mar Una y no más Es ella, la oportunidad Yo tengo el ar Y no puedo parar Oh, de pronto flash Oh, de pronto flash Hablamos sin hablar Hablamos sin hablar Una y no más Enseñando por tu mirada Yo tengo el ar Y no puedo fallar Y no puedo fallar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué Tú querrás decirme Que ha cambiado mucho Que el amor se acaba Y quiero terminar Y yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera ya sin ti? Te quiero, te quiero, te juro que yo No puedo vivir sin tu amor Ven aquí y abrázame Yo te amo tanto Y te pido por favor Que creas más en mí Y yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera Ya sin ti? Te quiero, te quiero Yo que ni un momento Puedo estar lejos de ti ¿Cómo soportar la vida entera? Ya sin ti? Te quiero, te quiero 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 Te quiero, te quiero, te quiero Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi sombra ha sido tú La historia de un amor Que no fue nada Tú, eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, me oculta mi gato Un golpe de pasión Amor de madrugada Nada, no existe un lazo entre tú y yo Nada de amor Nada de amores Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera La que no espera No, yo, yo que sé No, yo que sé Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas Un par de rosas No, yo, yo que sé No, yo, yo que sé No, yo, yo, yo que sé No, yo, yo que sé No, yo, yo que sé No, yo, yo, yo que sé No, yo, 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 yo que sé No, yo, 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 yo No, yo, 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 yo La que no espera nada Tú La que es tu amor Solo tú La que es tu amor Tú Lo asume Tú Tú No sé qué está pasando Que todo está al revés Que tú ya no me besas Tal como ayer Que anoche en la playa No me dejaste amarte Algo entre nosotros no está bien No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia Será que no me amas No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia Será que no me amas No busques más disculpas No siento tus caricias Ya no eres la misma Que yo amé Te veo tan distante Te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia Será que no me amas No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia Será que no me amas No ocupes a la noche No ocupes a la noche No ocupes a la playa No ocupes a la playa No ocupes a la lluvia No sé qué está pasando, que todo está entre vejes Pero ya no lucho, ¿cómo ves? Ayer no te importaba, amar bajo la lluvia Hoy no te sirví, el bella no sé No pudes a la noche, no pudes a la playa No pudes a la lluvia, será que no vea más No pudes a la noche, no pudes a la playa No pudes a la lluvia, será que no vea más No pudes a la playa, no pudes a la lluvia, será que no vea más No pudes a la playa, no pudes a la playa No pudes a la playa, no pudes a la playa, no pudes a la lluvia No pudes a la playa, no pudes a la lluvia, será que no vea más No pudes a la playa, no pudes a la playa No pudes a la playa, no pudes a la playa ¡Awesome! Eres fuego en mi piel, un leño que arde de prisa amor Tienes el beso más fiel del planeta, robándome el corazón que se muere de amor Yo me acuerdo, alguien como tú, quien me quiera Alguien como tú, en mi hoguera Alguien como tú, la que siempre he esperado yo Yo me acuerdo, alguien como tú, compañera Alguien como tú, barreras Alguien como tú, la que nunca dice adiós Nada, en mí hasta ayer, solo sombras en la pared Nada, tenía entre el cielo y la arena Siento, que todo cambió, llega mi mundo al amor Creo que el viento sopló finalmente Alguien como tú, al fin, estás aquí Alguien como tú, compañera Alguien como tú, sin barreras Alguien como tú, la que nunca dice adiós 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 Alguien como tú, alguien como tú Al comienzo de una vida Una calle sin salida Y yo Tanto tiempo en el intento Tanto tonto cuento Entre tú y yo Mi corazón Donde estuviste Arrogando triste Y sin amor Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Y ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Esos sábados eternos Por tu cara en mi cuaderno Y yo Y no llover por la ventana Otra mañana sin mañana Y yo Tu sonrisa transparente Me hace burla Lentamente amor Te voy a olvidar Te voy a olvidar Palabra de honor Paloma perdida Y ya no puedo más Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Te tengo que olvidar Palabra de honor Te tengo que olvidar 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 No me platiques más, lo que debió pasar Antes de conocernos, sé que has tenido Horas felices, aún sin estar conmigo No quiero ya saber, qué pudo suceder En todos estos años, que tú has vivido Con otras gentes, lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso Es que yo vivo tan intranquilo No me platiques ya Déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos en el mismo instante Al que nos conocimos Te quiero tanto que no existe el pasado Tanto que me encelo Hasta de lo que pudo ser Y que nacimos en el mismo instante Y me figuro que por eso En que nos conocemos En que nos conocimos No, 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 no No, 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 no En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse Imborrables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Inolvidable 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 Temblar de alegría Temblar de alegría Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrechan Y otros brazos extraños me estrechan Llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme Pero solo consiguen hacerme Recordar los tuyos Enos tiempos Que inolvidable Enos Enos Que inolvidable Que inolvidable Enos Enos Música Inalvitable 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 Vivirán en mí Inalvitable Vivirán en mí Inalvitable 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 Vamos poco a poco encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados que se dan todo por el alma Viento y mar, furia resaltada que al final se funden en un alma Viento y mar, furia resaltada que al final se funden en un alma Viento y mar, furia resaltada que al final se funden en un alma Que al final se funden en un alma Somos dos, dos enamorados que se dan todo por el alma Viento y mar, furia resaltada que al final se funden en un alma Mamá, mamá, mamá El tiempo que pasó no me sirvió para olvidar tu amor No, 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 no me sirvió Pues hoy te quiero más que ayer Mamá, mamá, mamá Yo sé que tú estarás cerca de Dios en el edén feliz Mirándome Yo no te olvido, no te olvidaré En cada mujer En cada mujer Y te admiro al pazar Te veo a ti, a ti, a ti, a ti no más Así es que mamá Vives, vives, vives en fin Dentro de mi alma tú estás Mamá, mamá, mamá Yo nunca volveré Los días del ayer Los juegos que tú y yo Solíamos hacer No, 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 no Ya todo terminó Pero estarás siempre en mi corazón Mamá, mamá, mamá Ya nunca volverá Los días del ayer Sonidos Los juegos que tú y yo Solíamos de hacer No, 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 no Olverá Ya todo, ya todo terminó Pero estarás siempre en mi corazón ¡Gracias! Quedamos solos, todos se marcharon Y en mi cuarto había apenas luz en un rincón Te ves en la cara, te ves en los labios Tú sentiste miedo y me miraste sin hablar Decídete, no lo dudes más Decídete, que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, simplemente amor Decídete, y volvemos hacia mundos lejanos Los dos de la mano Decídete Como cada noche, vuelvo a acompañarte A las nueve y media te devuelvo a tu mamá Luego solo en casa, mirando tu foto Sueño con tus ojos y en silencio siento amor Decídete, no lo dudes más Decídete, que no puedo resistir sin tenerte Maldita mi suerte Decídete, simplemente amor Decídete, y volvemos hacia mundos lejanos Los dos de la mano Decídete Decídete, decídete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hablas de repente y tu disco suena suavemente Eres tan distinta cuando vas saltando entre la gente Por favor, no hay nada más que amor La lluvia llueve, el mar se mueve y cada instante es tan distinto Pero no, no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más No, no, no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Y escapar contigo Dar la vuelta al mundo en un segundo Como dos amigos Supermillonarios Vagabundos Por favor, no hay nada más que amor El viento suena El viento suena, el rayo truena y cada instante es tan distinto Pero no, 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 no me puedes dejar así Como un tonto pensando en ti Sin saber por qué te vas No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más ¡Gracias! Marcela Tus palabras son caricias a mi corazón Marcela Mi nublado cielo lo alombraste con tu sol Marcela Tú me has enseñado la verdad de nuestro amor Marcela Rosas yo quisiera regalarte Pero a lo mejor toman envidia de tu piel La 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 Cantaré tu nombre siempre así Marcela La 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 Hice esta canción de amor por ti Marcela Te adoraré Por siempre Por siempre Y nunca Te dejaré Marcela 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 Te adoraré 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 Gracias.